ah hola se acuerdan de su primer festival de rock quiero decir no obras no river no parque sarmiento festival viaje ruta micro carpa migración interna inspección vehicular espíritu adolescente amigos amigas hormonas polainas bengalas banderas flequillo pañuelo al cuello tatuaje de duende pulsera de macramé campera de jean toppers baja juventud divino tesoro adrenalina huopa pa huopa la sal no sala el azúcar no endulza no sé lo que quiero pero lo quiero ya amén tres días 70 horas de rock dos horas de sueño 800 kilómetros lejos del bidet de tu casa muchas bandas mucho tiempo mucha gente muchas ganas poca ropa 90 pesos que acumulaste sistemáticamente sacando de a uno billetes de baja denominación de la cartera de tu vieja durante los últimos dos años del secundario para sobrevivir esta odisea barra aventura barra novela de iniciación heroica a base de tabaco 2 con 20 el atado común cerveza industrial un peso con 80 el envase de litro sanguche de milanesa 2 con 40 el super completo y los otros 83 pesos con 50 era para que te caen en la puerta del predio con dos pepas truchas ahí lo digo y me emociono boludo el siglo era nuevo tenías 17 años le dijiste a tus papás que te quedas a dormir en lo de un compañero y mentira te fuiste a parque a ribadavia te subiste un micro reventado de desconocidos guitarras vino faso y el chofer quebrano antes de subir a manejar no importaba la ruta era tuya las estaciones de servicio vendían alcohol y la banquina era un carril más llegaste a la ciudad atravesando el humbo de mil parrillas populares caminaste fumando charlando con todos sacándote fotos grupales de cámara digital con gente de chacabuco verazategui saavedra la plata ushoya jujuy que no volviste a ver en tu puta vida pero que sabes que son hermanos para siempre y el camping bueno el camping era una locura 78 carpas con capacidad para 20 film en el baño chicos y chicas me ando por delante y detrás de cada árbol y arbusto era eso el paraíso pero lucho por supuesto viejo y toda esta previa tenía el clímax más perfecto que era el recital y del que sólo recordas el 10% pero la puta madre que 10% el primer pogo perdiste a todos tus amigos en el segundo perdiste una zapatilla y la que te quedó todavía la guardas como trofeo a mitad del recital se te bajó la presión te fuiste al fondo a tomar un poco más de aire conociste una rolinga de necochea se dieron unos besos hermosos volviste al pogo con ella de la mano y la perdiste para siempre te reencontraste con tus amigos en el ante último tema para corearlo juntos abrazados como sólo se abraza la gente que se quiere y que no sabe lo que es el COVID 19 y ahí te diste cuenta de que también habías perdido el documento pero ya no importaba porque por primera vez sabías quién eras y al final después de que charlie garcía haya salido a tocar a las 5 de la mañana te tiraste sobre el pasto húmedo por el rocío del amanecer a contemplar el alba con los ojos rojos de humo llanto y un poco de gas lacrimógeno la remera rota empapada de sudor propio y ajeno y la sonrisa imborrable por haber sido parte de algo más grande que vos y en ese momento de éxtasis te pusiste de pie y gritaste al viento la vida nunca se va a poner mejor que esto y sabes que tenías razón ahora ya pasaste fácil los 30 años te rebotaron en las últimas cinco entrevistas de trabajo porque tenés un tatuaje en el cuello que dice vivir sólo cuesta vida y no sólo cuesta vida resulta que también cuesta muchísima guita no tengas vacaciones no tenés auto no tenés prepaga estás en el veraz de todo lo que tenés en tu casa debes al menos siete cuotas la fib te sigue hasta el baño y no para hacer unos tiros de hecho los últimos tiros que escuchaste en tu vida son a través de la ventana porque el barrio se está poniendo cada vez más picante te la pusiste el sábado a la noche y la resaca se te va a ir en septiembre pero de 2021 es una hernia de disco una hernia inguinal dos hijos de papá luchón un hijo de papá garrón no sabes usar spotify no te puedes luchar tranquilo porque youtube te corta el disco con publicidades de detergente tu droga es el clonacepam y te la tomás para recordar cómo era ser normal un martes a las 2 de la tarde tomas una pastilla para el dolor de cintura una para la acidez estomacal frecuente en escalbilla incipiente panza eterna canas en el pubis una denuncia por no cumplir con la cuota alimentaria y cada mañana que te levantas y te miras al espejo escuchas una suave voz que te dice al oído sos un careta que no se murió a los 27 años es terrible esto pero tranquilo esta noche volvés a ser rock via streaming bienvenidos a 2020 el año que arrancó prometiéndonos una épica tercera guerra mundial y que terminó siendo suspendida por un interminable simulacro de pseudo apocalipsis mega berreta producto de un virus recontra repijazo así es lo que iba a ser un histórico enfrentamiento bélico entre las principales potencias del planeta tierra se transformó en una patética guerra milenial contra uno mismo y ahora las batallas son limpiar la casa festejar un simple años hacer fila en la puerta del supermercado tratar de entender una serie de netflix sobre alemanes que viajan en el tiempo para practicar el incesto discutir vía facebook con desconocido ser testigo del colapso económico mundial no llorar todos los días no subir 5 kilos más no empezar a tomar alcohol antes de las 4 de la tarde y ser testigos de la carrera sanitaria geopolítica esperando una vacuna que no importa qué país la descubran no la vas a poder pagar porque va a estar a precio dólar y a propósito de la vacuna un humilde consejo a la comunidad científica apúrense la concha de sus madres está bien nada como la presión social para garantizar que las cosas salgan bien de nada y no sólo eso el 2020 además te confirma que al mundo ya no le importa cuántos años hayas estudiado en el conservatorio de música cuántas horas de ensayo le hayas dedicado a tu arte cuántos equipos haya subido y bajado de una combi cuántas fechas te hayas cargado al hombro sostenidas únicamente por la fuerza de la pasión la constancia y el esfuerzo la triste realidad es que si sos músico del nuevo milenio tenés menos chances de participar en un festival de rock mainstream que un influencer que tiene muchos seguidores en instagram hola me llamo guillermo y toco el iphone sorry not sorry entonces hoy por hoy no es extraño que todos nos estemos preguntando en serio qué carajo es el rock lo que trae una sub pregunta aún más intrigante y es esta cuál es el futuro del rock ok yo no sé qué es lo que viene pero sé qué es lo que hay y lamento decirles que el presente del rock es este recital de flaming lips en burbujas de plástico y si ya sé lo que están pensando ah qué basura si quisiera ver un recital rodeado de personas que tienen una burbuja hubiese hecho la fila del lollapalooza que golpe bajo es legal esta parte bien seguimos no importa recital genérico pero mejor pasemos a las noticias en alemania el país donde viajan en el tiempo para acogerse a sus tías un grupo de científicos del centro de la universidad de haile o como lo pronuncian allá están organizando un show multitudinario para investigar y detectar cómo se propaga el kobe 19 el experimento contará con 4000 voluntarios entre 18 y 50 años y los involucrados recibirán un desinfectante fluorescente que luego de ser escaneado con luces ultravioletas permitirá estudiar cuáles son las zonas de mayor riesgo para la propagación del virus imagínense si hacen esto en un recital de una banda indiana argentina ultravioleta tranqui chicos los sigo desde antes de la primera declaración indagatoria además cada uno contará con un contact tracer un pequeño transmisor que detectará el rastro de contacto físico con otros participantes la idea de los infectólogos es sacarnos de la incertidumbre y decirnos cuánto tiempo falta exactamente para reanudar los recitales y shows masivos por mi parte ya los quiero ir invitando a mi segmento especial del festival via streaming del año que viene guillaquino 2021 lo mismo pero más deprimido si este futuro les parece distópico y lejano lamento decirles que ya está pasando por eso pasamos a nuestra nueva sección porque por qué nueva no cuáles son las viejas en fin esta es la nueva normalidad ok bien te molestaba no poder ir a la cancha y tener que pagar por ver fútbol en televisión jajaja esto es el fútbol ahora los partidos de fútbol en tiempos de kobe 19 no admiten ni celebraciones en equipo tras un gol ni aglomeraciones en las gradas por eso algunos organizadores han recurrido a incluir un público virtual en las transmisiones televisadas de los partidos esta solución no le ha gustado a muchos fanáticos pues les recuerda a un videojuego ok fuera de joda ese partido tuvo que ser suspendido por un enfrentamiento entre barras se agarraron los python contra los javascript parece que les gritaron este es el código abierto y se empezaron a tirar ceros y unos y si tuve que googlear chistes de lenguaje de programación gracias 2020 el año del éxito que no se termina ok pasemos a la educación las graduaciones también se han digitalizado como ocurrió en colombia donde robots vestidos con toga y birrete recibieron los diplomas en lugar de los estudiantes a que emoción para un padre de clase trabajadora que hizo un gran esfuerzo para mandarlo a la universidad no ahora puede decir mi hijo el robot igual vivimos en latinoamérica así que vender al robot te va a dejar más plata que ejercer con el título universitario posta quién quiere una birra y algunos restaurantes que han comenzado a atender al público a menor capacidad buscan llenar los espacios vacíos con una nueva clientela este restaurante en estambul turquía sienta maniquíes en las mesas desocupadas en serio esto está hecho para que no enloquezcamos porque en serio no está funcionando esto lo único que hace es confirmar que los maniquíes de 11 son bienvenidos en más lugares que los manteros senegaleses a qué mundo horrible acaso habrá una opción menos estigmatizante mientras que este en bangkok tailandia hace lo mismo con pandas de peluche ok si ya me imagino todo está sentado en el bar y de repente se te acerca un panda y se te sienta en la mesa y te dice y ahora quién es la especie de extinción pelotudo perdón sigamos por su parte el club nocturno lucky david lounge en el estado de oregon en estados unidos ha comenzado a ofrecer espectáculos a sus clientes sin salir del carro para mantener así el distanciamiento social y mientras tanto en argentina cocodrilo se convirtió en un expendio de alcohol en gel ropa quirúrgica y café con leche porque como es sabido todo el mundo quiere comprar material estéril y desayunar donde tomaban cocaína y eran más turbados los directores técnicos del fútbol de los años 90 me gusta tanto la noche que al día le pondría un barbijo nene que más tenés desde el auto también se disfrutan los conciertos como este que se organizó en el estacionamiento del aeropuerto de zagreb en croacia estos fanáticos en un concierto de kpop en seúl corea del sur acompañaron sus aplausos con luces parpadeantes y bocinazos buenísimo esto es bueno en las pelotas que un boludo te tape la vista del recital con un celular ahora te la tapa con un sedán cuatro puertas evolución y vamos con la última y hasta el amor se ha tenido que adaptar a la pandemia en córdoba argentina diego y sofía no quisieron postergar su boda por la cuarentena decidieron casarse por videollamada y se conectaron con familiares y amigos en todo el mundo esta fórmula ha sido copiada por más de una pareja que hermoso hey hey que hermoso felicitaciones a los novios habiendo dicho eso wow que ganas de molestar a la gente no cuando creas que zafabas na escuchaste del covid bueno diego y sofía se quieren casar igual y ahora te tienes que vestir bien para una video llamada pero mandame el casamiento por mensaje de audio la puta madre lo voy pasando rápido a ver está 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 mesa dulce que viene después ojo tal vez es algo personal pero a mí no me emociona mucho una ceremonia opcial que termina con la frase si acepto los términos y condiciones puede darle doble clic a la novia tengo 80 más de estos chistes chotos saben que llámenme también por el divorcio entonces porque quiero saber quién se queda con los megas hijos de puta cómo se van a casar por en fin veamos el lado positivo tal vez todo esto pasó por una razón será esta pandemia la oportunidad de salir mejores como sociedad desde este humilde lugar pensamos que por supuesto que no pero vayamos a la historia según wikipedia siempre wikipedia la peste negra mató a 200 millones de personas un tercio de la población de europa en ese momento claro y tuvo un pico máximo entre 1347 y 1353 entonces qué pasó en 1354 bueno específicamente no pasó un carajo pero cuáles fueron las consecuencias a mediano y largo plazo el ascenso de la burguesía el desarrollo de la técnica y la mano de obra el avance de la ciencia el desarrollo de la prevención sanitaria la llegada del renacimiento y con el renacimiento la yoconda que ahora no puedes ver porque te agarras covid por supuesto quiero aclarar que ninguno de estos datos fue chequeado en más de dos páginas de internet entonces cuál es la tesis de todo esto el mundo es un lugar hostil que no nos quieren él y cada tanto intenta matarnos pero la única manera que tenemos los seres humanos de perdurar en el vacío de la existencia es a través del arte y que es el arte el rock y por eso estamos todos acá que tirado de los pelos en síntesis no podés volver atrás no podés sacarle la escopeta de la boca a kurko bain no puedes sostener el pelo a jimmy hendrix para que vomite tranquilo no podés darle una clase de ese a freddie mercury eso es lo que tendrían que haber hecho los alemanes en vez de cogerse sus tías como te odio dark no importa en el pasado ni el futuro tenés este presente maravilloso en el que el mundo entero colapsa y aún así vos todavía podés seguir asistiendo a un festival de rock gracias 2020 mi nombre es guillermo aquino y voy a estar acá toda la semana pues lo más triste que dice en el año yo creo que es casi igual a la original y Amén.